Vamos a iniciar esta sesión de carácter senador y urgente, punto número uno, la gratificación de carácter senador y urgente de la sesión. Aquí debo explicar y motivar el porqué, y el porqué de esta sesión es porque, como ustedes saben, lógicamente este acuerdo plenario tiene 30 días hábiles de exposición en el boletín para poderse aplicar, tiene que entrar en vigor y estar publicado antes del 30 y 21 de diciembre, y lógicamente los plazos del próximo 27 de noviembre, que sería el ordinario, nos daría tiempo para ello. Para que esto sea efectivo y para que eso se pueda aplicar en el impuesto del próximo año 2021, celebramos esta sesión hoy, y eso es lo que vamos a explicar y ver y votar en el próximo pleno, ¿vale? Vamos a votar esta ratificación extraordinaria y urgente, votos a favor. Se aprueba por unanimidad, usted se lo paga a favor, el carácter, lo que se aprueba es una urgente, porque si no se aprobara, de acuerdo con la ley, automáticamente se suspendiera ahí al pleno y no se pasan a tratar el resto de los asuntos de la ley. No se aprueba el carácter extraordinario, porque las sesiones, tanto de ordinarias como de ordinarias, los plazos legales son muy mínimos. Lo que se aprueba es el carácter de urgente, porque en una sesión urgente no hay plazos, puede ser a la una hora, dos, la de la mañana a la tarde, eso es lo que se aprueba. Pasamos al punto número dos, que es la aprobación del acta de la sesión anterior. Votos a favor. Pasamos al punto número tres, modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes e inmuebles. La ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes e inmuebles. Gracias. 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 A la participación de comunicación, la motivación puede estar mucha, puede haber tinte de todo tipo o de calado político, pero principalmente está resumido en este informe que dice que consciente de la corporación municipal del conjunto de la corporación municipal, el incremento producido a la base imponible del Impuesto a Bienes y Morales De Warneas sua urbana, provocado como consecuencia de evaluación catastral realizada en el ejercicio 2013, que, como todos sabemos, se refiere a la corporación, entra progresivamente en búlgar durante diez años, los años siguientes a su aprobación, a lo que se ha añadido una particular circunstancia económica generada por la actual pandemia. Estamos en una situación delicada, es evidente, y también sabemos, y lo dice el propio informe, que la recaudación bajará el próximo año en esta patita de living, en torno a 60.000 euros, la intervención se nos exige, como por otra manera, responsabilidad. Creo que ahí, tengo que decir, porque es evidente que ya lo hemos demostrado, no es nada nuevo para nosotros, y yo creo que lo que tenemos que hacer es un nuevo esfuerzo. Es un nuevo esfuerzo y también quiero dejar claro que el próximo año, y el siguiente seguramente, y lo digo aquí, lo digo públicamente, para que la vida también se quede más tranquilo, pues no serán los años ni del hormigón ni del asfalto. Y tengo que decir también claramente, para que quede claro, no solo aquí, sino también allí, que estamos en el tiempo de las personas, y a eso nos vamos a dedicar. Creo que es una segunda medida que tomamos, y digo segunda porque en poquito más de un año hemos vuelto a bajar el IBI, efectivamente somos conscientes de la situación, intentamos colaborar, la perfección no existe ni en política ni en la vida, pero es cierto que da que con gestos como este y algunos más que hemos tomado y que tendremos que tomar en los próximos días, semanas, pues efectivamente tratamos de ser una herramienta útil a nuestros vecinos. No tiene nada que ver con esto, pero lo dije el otro día telefónicamente al portavoz del Partido Popular, y yo lo digo públicamente, seguramente no traigamos a ese próximo pleno ordinario el presupuesto municipal, en espera de posibles noticias relacionadas con la pandemia, con la evolución, y con todo aquello que tenga que ver con, nunca mejor dicho, ese documento tan importante o el más importante, que es el presupuesto municipal, pensando no solo en la salud, sino también en la salud económica de nuestros bolsillos, de nuestros vecinos, que son aquí de gran objetivo. Así que asumimos, por supuesto, la contención de gasto, David, y lo asumimos en favor de lo demás que he ratificado con la unidad, porque aquí, más de nuestras diferencias políticas, todos somos bastante responsables y mayores, pensando principalmente en equilibrar y sobre todo minimizar el impacto económico en el bolsillo de los partidos. Si nadie tiene nada más que decir, pasamos a la votación, este punto. ¿Sí? ¿Votos, por favor? Pasamos al punto número cuatro, que es ratificación de la resolución de alcaldía sobre el nombramiento del letrado ante el juzgado de lo social número uno de Santander, en el procedimiento ordinario 761-2019, procedimiento de clasificación profesional. Ahora sí que, a mi gusto, está toda la experiencia completa, pero todavía, quizás, cometimos un pequeño error. Dictamente, la Comisión Informativa de Acienda, régimen interno, urbanismo, obras y servicios, del día 6 de noviembre. Por la secretaria se da lectura íntima de la resolución de alcaldía de fecha 18 de septiembre de 2020, que literalmente es cierto. Este es un procedimiento que se tramita en relación con la demanda sobre clasificación profesional interpuesta por Gustavo Sáenz Hernández contra el Ayuntamiento de Cárdenas, y teniendo en cuenta los diferentes derechos que se exponen a la Constitución. Con fecha 18 de diciembre, se recibe cédula adictación en el juzgado de lo social número uno de Santander, por la que se admite a trámite la demanda sobre clasificación profesional presentada por Gustavo Sáenz Hernández, y se señala para el ejercicio el día 2 de diciembre de 2020 a las 10 de octubre. Considerando los siguientes fundamentos jurídicos, artículo 21.1, apartado K de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que atribuye al alcalde la competencia sobre el ejercicio de acciones judiciales administrativas y la defensa del Ayuntamiento en materia de su competencia. Artículo 54.4 del Real Decreto Legislativo, que aprueba el texto recupido de las exposiciones legales de defensa en materia de la región local en cuanto a la representación y defensa en el juicio de las entidades locales que se estará a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial. De acuerdo con lo expuesto, mediante este acto resuelto, personal sin mostrarse como parte de mandada en el procedimiento ordinario número 781-2019, en procedimiento de clasificación profesional, seguido ante el juzgado de lo social número uno de Santander. Segundo, nombrar al letrado don Cristán Martínez Martínez para que intervenga como letrado en ámbito de presentación de este Ayuntamiento de Cáceres ante el juzgado de lo social número uno de Santander en el procedimiento ordinario número 781-2019, procedimiento de clasificación profesional, otorgándole las mismas facultades que le son otorgadas a esta alcaldía para oponerse con facilidad y allanarse en el citado procedimiento. Tercero, de la presente resolución, se dará cuenta el pleno de la corporación en la primera sesión que sucederá. Sometido a la segunda votación, se adopta posibilidad votos a favor del siguiente legislación. Primero, se ratifica íntegramente la resolución de alcaldía de fecha 2 de septiembre de 2020, referida al nombramiento del letrado don Cristán Martínez Martínez para que intervenga en nombre de la consultación de este Ayuntamiento de Cáceres ante el juzgado de lo social número uno de Santander en el procedimiento ordinario número 761-2019, procedimiento de clasificación que se da a los órganos las mismas facultades que le son otorgadas a la alcaldía para oponerse con filial y allanarse en el citado procedimiento. ¿Qué quiero decir? ¿Un grupo? ¿Un comportar? ¿Nada? ¿Pasamos a esa votación de notificación? ¿Sí? ¿Voto de favor? Gracias, doctora. Vamos por finalizarlo. El pleno, gracias, buenos días.